Hola, hola, ¿cómo están? Seguidores del Universo, les saluda Carolina Pimentel. Nos encontramos desde la penitenciaría del litoral, donde esta mañana, este miércoles 12 de abril, se ha informado del hallazgo de seis reos colgados en el pabellón 5 de la penitenciaría. Vamos a mostrarles a esta hora. Está empezando a llegar gente a los exteriores de la cárcel para preguntar quiénes son los fallecidos. Ya ingresó el vehículo de medicina legal. También algunas unidades policiales, donde vendrían agentes de la dinacer y de criminalística para levantar indicios. Lo que se conoce es que a las 7 de la mañana se dio la voz de alerta, luego de que un guía penitenciario descubriera seis cuerpos colgados en varias celdas. Esto en el pabellón 5 de aquí de la penitenciaría del litoral. Es importante indicar que este pabellón supuestamente es una parte comandada por la organización de los Águilas, una banda que está causando temor aquí en el sistema carcelario por el cobro de vacunas, también a los privados de libertad por no atentar contra su vida. De hecho, se presume que esa es una de las causas que investiga la policía para esta muerte de seis reos en el pabellón 5. También conocemos extraoficialmente que habrían usado sábanas y prendas de vestir para colgar los cuerpos de los reos dentro de sus celdas. Esto contó fuera de cámara un funcionario que también indicó que a esta hora se están revisando las otras celdas e incluso otros pabellones en busca de más víctimas. Para poner un poquito en contexto lo que está sucediendo, el 4 de abril en La Roca, ubicada a menos de un kilómetro de aquí, en esa cárcel de máxima seguridad, también se dio la muerte de tres reos. Otros 11 resultaron heridos. Esto derivó en el traslado de algunos privados de libertad a otras cárceles. También en los últimos años, solo entre el 2021 y 2022, 413 presos han sido asesinados a nivel nacional en las cárceles. Aquí, en la penitenciaría de litorales, donde más muertes se han reportado, nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra, la verificación de estos seis cuerpos, la identificación de ellos y de las declaraciones de la policía en este caso. Los invito a seguir conectados a la web del Universo. Nosotros ya subimos una nota preliminar de lo que está sucediendo aquí y más adelante vamos a subir una nota complementaria con todos los detalles. Este ha sido un reporte de Carolina Pimentel para el Universo.com.